4 de mayo 2022 hoy aprovechando el arrocito de ayer hice dos piernitas de pollo con arroz solamente utilicé para condimentar el pollo este es este preparado que se llama de la abuela de guerra especias vamos a utilizar esta salsita de chile piquín y acompañada de unos totopos fritos con un poco de queso queso manchego un poquito de lechuga y tomate y por supuesto los frijoles negros colados refritos con mantequita de cerdo bien refritos para acompañar los totopos pues bien cada vez los videos se me hacen muy rápidos pocas cosas que explicar el color del arroz el color del arroz que era blanco arroz con jalapeño picado se tornó un tanto café por el condimento condimento del pollo que por cierto es un condimento excelente no necesitas nada más ni sal simplemente para sazonar carnes pollo o pescado es un sazonador universal excelente muy bueno bien pues esto promete esto promete ustedes gustan pues que tengamos muy buen provecho un saludo 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 un saludo